Ante las pocas variantes ofensivas mostradas, a pesar de haber tenido la ventaja de ser locales, los cascanes de la UAS quedaron a un paso de la gran final en la Liga Lifa-León de fútbol americano luego de caer en las semifinales de la categoría juvenil 13-8 frente a Cachorros de León. Y es que a pesar que durante el tercer periodo la máxima casa de estudios aprovechó una de sus ofensivas para anotar a través de una corrida de 60 yardas y posteriormente poner dos más a la cuenta con la conversión, nunca mostraron más variantes en su repertorio para aniquilar al adversario, mientras que por su parte, también en el tercer episodio los Cachorros se hicieron presentes con una corrida de 5 yardas sobre la zona prometida para poner los primeros a Isa a su cuenta, acumular uno más en la conversión y posteriormente dar la voltereta vía aérea con un pase también sobre la zona roja que significó el 13-8 que a la postre fue definitivo, pues si bien Cascanes tuvo muchas ofensivas debido a una gran cantidad de castigos en contra de los leoneses, jamás lo supo aprovechar, pues se aferraron a jugadas de atracción predecibles e inclusive mal ejecutadas o corridas por el centro que nunca fructificaron, pero jamás decidieron arriesgar por aire para encontrar por automático la remontada que les habría dado el boleto a la gran final. De esa forma, una vez concluidas las oportunidades de Cascanes y con poco tiempo en el reloj, Cachorros únicamente defendió su marcador con pequeños avances terrestres que jamás pusieron en riesgo ni la posesión del ovoide y mucho menos el triunfo que los coloca en la disputa por el trofeo de la Liga Lifa León. Para B15 Noticias, Julio César Lara.